¿Por qué juegas conmigo? Si es fácil decir no cuando el amor ya no se siente ¿Por qué haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta como un juventud? ¿Por qué no te decides de una vez por todas si así dejas tanta vuelta? Dime que tanto inventas, si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú sabes cuánto te quiero ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? ¿Por qué jugas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo muero, sintiendo tanto frío y tú me negaste fuera ¿Por qué no te deciré de una vez por todas y así dejaste tanta vuelta? Dime qué tanto inventas, si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime qué tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más ni sin razón Te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño Te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú sabes cuánto te quiero Te parece poco que en mis sueños siempre tú seas mi luz, seas mi pasión Te parece poco que en mis sueños siempre tú por mí, no quiero sufrir más ni sin razón Te parece poco que te quiero, te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo, te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Te parece poco que te amo, te parece poco que te amo